Pedazo de arrolito con conejo La que está sacando la señora Mi nuera Mi niño mayor Mi papá Miguel Mi cuña Eli Mi madre El hermano de mi cuñado Y ahí en aquel lado Pues el resto de familia De primos, cuñados, etc Ahora ha salido otra vez solito Esta es la carva de mi padre Ahora ha salido otra vez solito Bastante gente Como antes Y ahora sí está El solito fuera Este es mi cuñado Mi hermana Y la del cumpleaños A Inara A Inara A Inara Cucu La del cumpleaños A veces se va a meter boli en la boca Y le va a llegar puro ¿Vale? No, no, no